Salida del Recuerdo, la familia Camcheco y Filda Comoda lo han traído, como promesa la Virgen de la Concepción. 150 pesos trae la frente. Este enorme recuerdo, adelante mucho todo. A porcentar se juega. Y el recuerdo a Rancho Escatrista que se va. El saludo de Gileteras. El saludo de Alcesto, el capricho de Alcesto, lo agarraron por allá. Parece que la figura inconfundible de José Gilberto Silán González. La Virgen de Alcesto, la familia Camcheco y Filda Comoda lo llevó, casi le llevaba la cabalga rura del Ricky. Y el que más el recuerdo, vaya jugada.